¿En qué consiste la obra que se va a hacer acá del agua para las comunidades del corregimiento de Rosso, la Torre y la Seque? Bueno, básicamente la conducción de agua desde la planta de Barrancas hasta los corregimientos de Torre, de Rosso, la Seque y la Torre, incluyendo a Maimito y Torre Norte para prestar el servicio a coeducto en las mismas condiciones que en el casco urbano del municipio de Palmira. ¿Cuántas comunidades se verán beneficiadas? Bueno, como te decía, vamos a hablar en este momento de unas 15.000 personas y a futuro de unas 22.000 personas. Estamos hablando, como te decía, de los corregimientos de Rosso, la Torre y la Seque, incluyendo a Maimito y Torre Norte. ¿Qué es a Maimito y Torre? Son unos pequeños asentamientos que quedan en la parte de atrás de los corregimientos, que también hay, digamos, personas allí disponibles y donde la idea es también, digamos, incorporarlos, conectarlos al servicio de acuerdo. ¿Cómo serán los trabajos que se van a realizar para poder tener esa agua potable en estas cabeceras de estos corregimientos? Bueno, básicamente consiste en la instalación de una tubería de gran diámetro, de 16 pulgadas, utilizando como material polietileno de alta densidad. Luego se va bajando gradualmente hasta llegar, digamos, a la parte de las distribuciones y en total vamos a instalar 80 kilómetros de tubería con sus respectivos micromedidores. Bueno, ¿cómo va a ser esa parte de los micromedidores? Bueno, los micromedidores también están incluidos como parte de la obra y cada uno de los barracados, uno de los usuarios, que será un cliente del acueducto de la ciudad de Palmira, tendrá que tener un sistema de medición confiable, que es lo que se, digamos, para cuando ya hay servicios normalizados, se destila. ¿Se garantizan las 24 horas el vital líquido? Estamos garantizando 24 horas de servicio y 15 metros de cabeza de agua y la misma calidad de agua con la que se sirve en el acueducto de Palmira. Estas comunidades estaban trabajando con pozos. ¿Cuál es ese cambio que van a tener estas familias? Bueno, en este momento, como tú lo decías, cambia sustancialmente. En cuanto a que el agua va a ser las 24 horas, vamos a tener un nivel de calidad, digamos, tenemos el reporte suite, que es así como se conoce, el sistema único de formación, cumpliendo con todos los parámetros de agua potable. Los pozos, la idea es habilitarlos para en momentos de contingencia, digamos que haya algún problema en el suministro, pero entonces se van a dejar los pozos como una emergencia. ¿Y cómo siguen los trabajos en los otros corrimientos que también va a llegar el agua potable? Bueno, ya próximamente estaremos comenzando con la licitación de Bolo San Isidro y esperamos que sobre el final de año o principios del próximo debemos estar agua ya emprendiendo en Bolo San Isidro. De igual manera se va a trabajar lo que es agua clara y con el municipio lo estamos acompañando en el desarrollo del proyecto de tienda nueva.